Chismoso, no manches, tienes que, bien chismoso, tal pues Si, pues ya estoy, ya estoy grabando A cámara, mijo, hasta taxi todo, hasta bien despeinado el aeronazo que hace, mijo, no manches Mira la muchacha, hasta se pinta las raíces negras, que va, mija, se ve chido Que va, mira, hasta pareces girasol también, hija, yo pensé que ibas en el arreglo incluido Ay, no manches Amigos, estamos aquí en Potreros del Oeste A ver si no nos tumban los tenis, mijo, porque aquí están bien locos A Yose, ¿verdad? Vamos a buscar a Yose porque le tenemos una sorpresa por parte de su novio Desde Estados Unidos, mexicanos, mijo, no, de Estados Unidos, de Norteamérica ¡Yose! ¡Yose, ¿dónde estás? No lo haga, compa, bueno, está bien, usted sobra ¡Yose, te mandan un regalo! Estoy buscando a Yose porque su novio le está mandando un regalo ¡Yose, ¿dónde estás? Estamos buscando a Yose, señor, ¿alguien la conoce? ¡Yose, ¿dónde andas? Aquí ladran todos los perros, aquí hay desorden, eh Mira, hasta tienen un pitbull ahí, mira ¡Ah, qué va! Se ve bien bonito el perrito ¡Yose, ¿dónde andas? Estamos buscando a Yose, ¿dónde está? Ay, ya está, me dolió la garganta Nos está siguiendo un taxi, mijo, hay que correr, la mierda A ver si está Yose, ¿dónde anda Yose? ¡Que la estamos buscando! Hola, buenas noches, amigos, estamos buscando a Yose Ay, disculpen los gritos, pero tenemos que gritar para encontrarla, eh Buenas noches A ver, Yose Mira, esta cochera está chida, ahí guardan la moto, mijo ¡Qué va! Una cochera obligada, ¿verdad? Porque este es espacio público, ¿sabe? ¡Yose, ¿dónde estás? Estoy buscando a Yose ¿Dónde andas? Yose, te traje un regalo de floricienta, mija ¡Yose! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Yose! ¡Yose! ¡Rá, rá, rá! Mira, ya hasta lavaron la cobija del tigre porque está bien pedorreada, mijo Ahí está, ya la colgaron ¿Dónde estás? ¿Tú eres Yose, mija? Sí Sí, te traje un regalo, ahí voy para allá, Yose Ahí voy Esa Yose se me hace que está bien contenta porque nunca había esperado que le mandaran algo de regalo Mijo, te la vas a discutir, la neta Eres todo un, todo es todo un galán A ver, vamos a buscar a Yose No manchen, señora, me hubieran dicho que iba a subir tantos escalones para poner la música de... De... De Rocky Balboa Se pasa, no manches A ver, pásamelo, por favor Aquí estoy, de parte de su novio ¿Cómo se llama su novio? Humberto Baila Yose A la bio, a la bao, a la bim bomba Yose, Yose Ra, ra, ra Mira Yose, te traje estas flores acá bien perronas amarillas Por parte de tu novio que te ama y te quiere desde Estados Unidos, mexicanos Bueno, desde Estados Unidos, hija Y la neta dice que te extraña mucho, que te quiere mucho Agarra tus flores, por favor Ahí está Mira, están las flores Y mi amigo, ¿cómo se llama el guapo? Humberto Humberto Le voy a hacer entrega de este anillo de compromiso por parte tuya, papá Desde Estados Unidos, desde allá Donde se... es que se brincó de mojado, mija Y fíjate todo lo que ha trabajado para darte este anillo, mi niña No manches, Yose Mira, la Yose está bien contenta ¿Lo aceptas o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a haber boda, papá! Te toca sobre cuando llegues, mijo ¡A la bio, a la bao, a la bim bomba! ¡El amor, el amor! Humberto Te cuajaste, mijo Está bien bonita tu prometida, mírala Sonríe, Yose ¿Algo que le quieras decir a tu bata? Y que le damos mucho ¿Y qué más? Y que muchas gracias por todo ¡Ay, si te quieres, mijo! ¡Qué bárbaro! ¡A la bio, a la bao! ¡A la bim bomba! ¡El amor, el amor! ¡Sí, va a haber boda, mi Humberto! ¡Qué bárbaro, mijo! Déjanos tomamos una foto Vente al segundo escalón Para que nos pongan una foto con el iPhone 3.1416 Esa morra, no manches, mija Eres las uñotas, hija ¡No manches, te pasas de lanza! ¡Tómanos una foto que se vea chida! A ver, a ver si nos vemos Ándale, ándale Tú sí pensaste, compa Ándale, enseña el anillo, mija Que se vea perrón Que se vea el anillo de compromiso Míralo, mijo Sí te luciste Luego, luego se ve que andas haciendo verde Como el J.K.R. con ricas ¿Sabes cómo se llama, verdad? Luis R. con chicles, ¿verdad? Ese vato que va ¡Era la mija te cuajaste! A ver, póntelo, mija Póntelo, tío Agárrele sus flores, señora Pues está de metiche Y no la agarra ¡Cuánto lo cae, gorda! Y luego, luego La señora hace el sostén de la casa Mira, mamá agarra la casa Qué bueno, señora Me da gusto Acá échale la luz, hijo Échale acá la luz Ya le estás marcando ¿Qué onda, Humberto? ¡Humberto! Ah, deja que contástele, Humberto Ya le estamos marcando Una llamada, este, sorpresiva Que va, mi Beto Te la rifaste, mijo Se la rifó el Beto Ahí están los morros con su celular Aquí, la neta, no hay luciérnagas Aquí está bien tranquilo Casi no pasa nada Los vecinos son muy tranquilos Aquí, ¿verdad, mija? Sí, la neta, Jocelyn Esa Jocelyn Esa Jocelyn era de las pestañotas Que trae, mija Con este calor Hasta si se las quita Se hace aire, mijo Qué bárbara La Jocelyn Hasta el Casimerito Se trajeron ahí Mi vida Mira ese cachetón tan hermoso ¿Cómo le hace, mijo? Cuando va a la gasolinera También pide que le den aire ¿O qué, mijo? Mira, se rellena el vato ¿No contestó el vato? Sí Ah, Humberto Humberto, ya estamos aquí, compá Ya recibió el anillo Pero te tenemos una mala noticia, mijo Dijo que sí No manches, mijo No lo hagas, compá No te creas Felicidades, mi Humberto Te la rifaste, mijo Ahí está tu mujer Esa es la que quieres ver A mí ya no me veas Ahí va tu morra Ahí está Dígale, mija Dígale algo, mija Ahí está la videollamada Dígale, mija Pues sí, sí Mi Humberto está Te cuajaste, mijo Qué bárbaro Felicidades, mijo Ya nos tomaron la foto Con el iPhone 3.1416 Humberto, estás bien nervioso, mijo Déjate las uñas Mamá, que te vas a quedar sin dedos, mijo Aliviánese, papá Ahí está el Humberto Está bien contento Mija, quita tus uñas Es que no dejan ver tus uñas Mira No manches Esta morra parece la del laberinto del faun No manches De los dedotes que traen Ahí está Ahí está, mija ¿Ya nos tomaron la foto? Sí Sí, ya está Bueno, muchas gracias Ahora sí dile algo a tu marido Bueno, a tú Prometido Ya le di Ay, bien chibiadilla El aplauso para el amor Jalabín 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 Bomba Los novios Los novios Ra, ra, ra Ya no hace falta que llegues en tres años, mijo No manches No, ¿cuándo se regresa? En diciembre En diciembre, papá Va a haber boda Y me van a tener que invitar, ¿eh? No le hace que yo tenga que pagar para ir, la neta Nos vemos, muchacha Que estés bien, yo sé Felicidades Tus flores Quítaselas a la doña Porque veo como que les tiene muchas ganas Arrebátaselas, mija Cae gorda, la neta Ahí está Mira este morrillo, mijo Está bien flaquillo, hijo No manches, hijo Ponte a comer algo, mira Le dicen la Semana Santa Nada de carne el vato, mira No manches, mijo Hasta parece cecina, mira Todo flaquillo No, no te pases Vámonos, doña Cámara Jocelyn A la vio A la vio A la vio Bomba Yo sé Yo sé Humberto Ra, ra, ra Que va, mijo Te la rifaste, mi Humberto Ese anillito Mija No lo vayas Adiós Hubieras dicho que no, mija Ya ni la haces Ya te creas Felicidades, cámara cholo Que le rellenen las llantas otra vez, mijo Ese vato que va a la gasolina Adiós A nos vemos, amigos Cuídense mucho Coman tú no sinopales Y acompáñenlos con leche Ay, qué bonitos Adiós Y acompáñenlos con leche